Este programa es presentado por Elite Power Nutrition. Saludos amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Deportes del Venezolano. Por supuesto, a través de la señal del Venezolano TV, Julio Muñoz, Alejandro Rodríguez y quienes saludan Luis Párraga. Les estaremos llevando 30 minutos de mucha información de lo que acontece en el mundo del deporte. Muchachos, vamos a iniciar desde ya porque para el próximo segmento tenemos un invitado especial a repasar lo que sucedió ayer en la Copa Libertadores de América. Sigue la mala suerte con los equipos venezolanos, lo vamos a ver más adelante. Ayer, en uno de los encuentros principales en el grupo 2, el Danullo de Uruguay cayó dos goles por unos delante del Corinthians de Brasil. Sí señor, Corinthians que ya pone un pie en los octavos de final, deja el Danubio al borde de la eliminación. Y bueno, se impuso dos goles a uno ante el Danubio con 9 puntos de los 9 posibles y bueno, ya prácticamente está listo. Danubio aguantó hasta que el peruano Paolo Guerrero abrió el marcador en el minuto 69. 10 minutos después Felipe sentenció lo que tomó inocuo el descuento Gonzalo Barreto a los 92 minutos. Sí, el gol del peruano Paolo Guerrero llegó 10 minutos, 8 minutos después de que el Corinthians había desaprovechado una oportunidad desde el punto penal y parecía llegar la preocupación porque bueno, se está jugando de visitante, siempre sumar fuera de casa es importante para un equipo en una Copa Libertadores. Pero ayer entonces el equipo brasilero fue superior, sin duda alguna, al Danubio de Uruguay lo derrotó dos goles por uno, como vemos ahí en pantalla. Goles de Paolo Guerrero y Felipe Maneiro. El gol del descuento por Gonzalo Barrera. Otro de los encuentros, el segundo que también se disputó el día de ayer, el de Stronget, venció 5 goles por 3 a la U de Chile y bueno, prácticamente queda por fuera. La U se complica de una manera impresionante. Hay que destacar que este encuentro se jugó en el Hernando Siles de La Paz, un estadio que es difícil para cualquier ser humano que no sea boliviano. No importa si eres futbolista, no importa lo que hagas, va a ser difícil hacer algo en ese estadio. Nuevamente la altura pues juega a favor del equipo de la casa. Esta vez la U de Chile que claro está, no digamos que está eliminado por la altura, está eliminado por los malos resultados que ha tenido en esta Copa Libertadores. Entonces, ayer recibió 5 goles del Stronget y eso le complica mucho, pero eso le complica mucho la posibilidad de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Sí señor, no pudo entonces el equipo ya hasta que prácticamente lo deja entonces por fuera Germán Centurión, Diego Guayor, Ernesto Cristaldo, Luis Martelli y Rodrigo Ramallo por el equipo de Boliviano. Marcaron los 5 goles, Leandro Venega, Sebastián Uvilla y Matías Corujo por el equipo chileno pone entonces resultado final 5 por 3. Sí, en otro que queda prácticamente eliminado, el Boca Junior derrota 5 goles por 1 al Zamora de Venezuela y ya con esto se le pone bien difícil al equipo venezolano, ya que con solo dos encuentros y sin sumar puntos prácticamente queda eliminado. Sí, soñó durante 45 minutos el estadio La Carolina en Marinas, el Zamora se fue adelante en el minuto 16 como vemos en pantalla por intermedio de John Murillo y por momentos el Zamora jugó buen fútbol. Se le planteó cara a cara al Boca Junior, sabemos que la diferencia entre los dos clubes es muy grande, pero en la cancha puede pasar cualquier cosa y durante 45 minutos fue así. No obstante, el Vasco Arroba Barrena hizo unos ajustes interesantes, lo dijo después del encuentro, reconoció haberse equivocado en el primer tiempo, incluso en el planteamiento táctico del Boca en este encuentro como visitante. En la segunda mitad la historia fue otra, completamente distinta, salió un Boca renovado con cambios desde prácticamente recién comenzada la segunda etapa y allí entonces se volvió a mostrar el Boca que viene en la Copa Libertadores, sumando de tres en todos los encuentros. Creo, si no me equivoco, es el primer gol que recibió Boca en la Copa Libertadores. Sí. Y mostró que es uno de los grandes candidatos, y cuidado si no, el gran candidato para ser campeón en esta Copa Libertadores. El Boca de siempre, sí señor. 5 a 1 entonces, el otro partido que se realizó, los Tigres de México por cuatro goles venció al equipo de San José, otra goleada más, el Tigres de México y poniéndose en su casa, pues. Sí, ya en el minuto dos ya los Tigres habían anotado y con eso, bueno, avanzaba también a la goleada que iba a, en este caso San José, lo iba a recibir de visitante. Y otro resultado que complica en cierto modo la situación del grupo donde está el Deportivo Táchira, es la derrota del Racing Club de Argentina, que cae. El Racing ganó, se tomó venganza de la derrota de la jornada anterior. En la jornada anterior el Sporting derrotó dos goles por cero al Racing. No complica entonces, entonces le ayuda en este caso. Sí, bueno, no sé qué tanto puede ayudar cuando todos suman y tú no. Bueno, por eso, tienes que ganar hoy, como sea. Bueno, habría que ver. No hay opciones. Me gustaría ver el respaldo que le va a brindar la gente en el Estadio Pueblo Nuevo Deportivo Táchira, sin duda alguna. Pero ayer entonces el Racing se vengó en Perú de la derrota que le propinara el Sporting Cristal en la jornada anterior con el mismo marcador. Dos goles por cero. Diego Milito, con gol de penal al minuto 77, cómo le cambió la cara al Racing de Avellaneda. La entrada de Milito otra vez en la alineación titular. Fue otro equipo prácticamente. Vemos en pantalla los juegos para hoy. En la Copa Libertadores, en el grupo 1, el Independiente de Santa Fe de Colombia ante el Atlético Mineiro de Brasil. En el grupo 2, el Sao Paulo versus el San Lorenzo de Argentina. Por el grupo 4, el Emelec de Ecuador se enfrenta al Internacional de Porto Alegre de Brasil. En el grupo 7, el Estudiantes de la Plata de Argentina ante Libertad de Paraguay. Y además de lo que lo diga Alejandro. El Deportivo Táchira. Con la obligación de ganarle al Guaraní. Yo creo que ganándole ya por lo menos puede sobrevivir y tratar de buscar esa clasificación que no la tiene nada fácil, pero como dice Luis, todo dependerá también de conseguir los tres puntos en casa y por supuesto del respaldo y del apoyo de la gente que yo creo que no va a llenar el estadio, pero sin embargo va a tener muy buen respaldo para este partido que es de vida o muerte para el aurinegro venezolano. Tiene que ganar obligatoriamente el Deportivo Táchira, pero además tiene que ligar resultados también porque en este grupo todos han ganado, por lo menos un encuentro. A Táchira le quedan tres jornadas nada más y en tres jornadas tiene que prácticamente sumar perfecto, conseguir los nueve puntos si es posible. Sabemos que no es fácil porque los rivales que le tocaron no son tampoco ningunos equipos débiles, son equipos complicados, pero tiene la obligación Daniel Faria de sumar ante el Guaraní. Ganar los dos juegos que le queda en casa. Y en casa tiene que sumar los seis puntos obligatoriamente. Y que Racing pues siga ganándole a todos y por qué no un empate con Táchira, aunque ya es difícil de soñar, pero no la tiene tan complicada como Mineros y Zamora que ya prácticamente... Están eliminados. Mineros por lo menos ya sumó en alguna oportunidad. Vamos a ver cómo le termina de ir al Deportivo Táchira en esta jornada. Tenemos que hacer una pequeña pausa comercial al regreso. Usted podrá conocer todos los detalles del próximo partido amistoso que estará jugando la selección vino tinto acá en el estado de Florida con Luis Muchacho, precisamente uno de los organizadores del evento. Nos va a contar todos los detalles y todo lo que podrá usted disfrutar en este encuentro. Ya venimos.